Música Me encuentro aquí con varios músicos de acá de esta ciudad muy conocidos y ellos están representando marcas importantes de varios instrumentos en World Music Vamos a comenzar con David Schlesinger, comunicador social, músico y colega también Locutor por cierto Muy buenas tardes, mi nombre es David Schlesinger como dijo Dorania, baterista de la agrupación Mermelada Bunch de acá de Maracaibo, Venezuela y bueno en este caso estamos representando la tienda World Music y con una marca de baterías que bueno que desde pequeño siempre tuve la ilusión de poder hacer algo interesante con ella y gracias a ello he podido obtener el patrocinio, una marca que me ha brindado muchas bondades, ahorita cuento con una gran batería extra classic bubinga en el cual me ha dado mucho fruto no solamente en el estudio sino a la hora de tocar en vivo en verdad he conseguido un sonido que ha llenado mucho ese importante espacio como es la percusión y la batería en este caso de una banda como es Mermelada y bueno este año vamos a estar haciendo muchos talleres, clínicas y ensambles muy interesantes con la gente de World Music alrededor de todo el país. Represento a World Music en la parte de compras y me encargo pues de hacer todos los contactos a nivel internacional con nuestros proveedores para conseguir el endorse para todos estos artistas que tenemos acá, además que World Music tiene convenios con muchas marcas reconocidas pues como lo es Yamaha, como lo es Washburn, como lo es Siljan, como lo es Randall, todas esas marcas pues están disponibles acá en el mercado y que estamos pues abiertos a la posibilidad de hacer que todas las personas que deseen y que busquen ayuda en este aspecto puedan contactarnos. Represento a la marca Siljan, una marca que tiene en el mercado más de 100 años, muy orgulloso de estar representando esta marca por intermedio de World Music y el señor Jesús Salón que me dio esta oportunidad, baterista de más de 36 años de profesión nacional e internacional. Lo que les puedo decir yo como músico es que es una carrera muy bonita y que es lo que es una estatua al señor Jesús Salón y a todo el personal que trabaja en esta empresa. Es verdad que de parte de mí van a tener todo el apoyo, toda mi experiencia, todo lo que yo pueda dar tanto a los compañeros que podemos hacer clínicas de las cuales cada uno individualmente estamos empezando. Vienen muchas cosas buenas con la empresa y vamos a llegar muy lejos, creo que vamos a ser un piloto aquí en Sudamérica por lo que se refiere a los artistas, como músicos, como estudiantes y alumnos en las academias que se tienen en esta empresa. Bueno, efectivamente mi nombre es Remsi, soy guitarrista, líder y fundador de la banda Reverence, soy el más rockero del grupo y bueno, ciertamente represento a la marca Washburn de la empresa Music Corporation, uno de los fabricantes de guitarras más antiguos de Norteamérica. Me fue asignada una guitarra Washburn Idol WI 566, un modelo bastante excelente, me siento muy conforme con ella, una guitarra muy versátil y más que el instrumento en sí es la oportunidad de compartir con gente tan maravillosa como todo el equipo que construye a diario una ilusión dentro de World Music y hace que la música no solamente sea una forma de arte sino una experiencia de vida para todos nosotros. De verdad son muchos años dentro del medio y tratamos de que cada día hacemos mejor y espero que algún día pueda compartir con todos los amigos que formamos parte de esta gran familia de World Music. De verdad estoy muy complacido de que la gente de San Vil nos haya dado un espacio para promover un poco lo que hacemos con respecto a la música. Obviamente un stand que refleja lo que es el trabajo de muchos años de una persona muy empeñosa que en este caso es el señor Jesús Salón que es de World Music, una tienda que cree realmente ciegamente en el talento de la región. Con World Music trabajo con dos marcas internacionales, una es de amplificación que es Randall, de la serie que utiliza la gente de Metallica, Seven Dots, Linky Park y las cuerdas roto sound que son inglesas, cuerdas utilizadas por Jimi Hendrix, lo cual para mí es tremendo honor representar ese emblema musical que fue en los años 60, 70 y 80. Reaparecieron ahora y me dieron la oportunidad de representarlo. Van a venir muchas demostraciones a nivel nacional, vamos a tratar de promover tanto la marca como el talento de cada uno de nosotros. Esperamos que vayan, de verdad es importante que la cultura musical crezca en Venezuela, así vendrán obviamente muchos artistas internacionales. La gente cree, el problema es que no quieren invertir, así que tenemos que promover la inversión, de hecho es uno de los puntos a tratar que Jesús en este caso hace bastante tiempo nos propuso, lo que pasa es que quería expandirse un poco más en Venezuela.